Tenemos en esta mañana de sábado lluviosa de la ciudad de Buenos Aires en línea el placer de contar con la palabra del doctor Eduardo Barcesat. ¿Cómo anda, doctor? Muy bien, acá. Muy bien. Bueno, gracias. Primero, gracias por la llamada. En realidad, tomamos contacto porque venimos siguiendo el tema sábado a sábado del trámite del DNU y dijimos, lo vamos a molestar a Barcesat, producto de lo que pasó en la Cámara de Diputados que no tenía antecedentes, que fue el apagón del canal de transmisión de la Cámara de Diputados mientras estaban ustedes exponiendo, ¿verdad? Bueno, fue un hecho muy desgraciado, obviamente discriminatorio y que se corresponde con el grado de perversidad con que este gobierno en todos sus niveles ejerce las funciones. En lugar de respetar la pluralidad o mismo de sumarse al debate y comparecer a esa, llamemos la audiencia pública a la que se convocó a un elenco de profesores de Derecho, constitucionalistas, teoría del Estado y teoría del Derecho. Bueno, y ocurrió lo que ocurrió y que todos saben que tuvo que ser remediado por la oportuna aportación de la ex presidenta de la Cámara de Diputados, la doctora Cecilia Moró, que prestó su cuenta para que pudiera proseguir siendo grabado y que quienes quedaron fuera del recinto, aclaro que fue muy restrictivo el ingreso al mismo, ingresábamos como una pulsera, como en los all-inclusive, pero no nos sirvieron nada que se correspondiera con un all-inclusive, un cafecito nomás, bueno, no nos quejamos de eso, pero ya dio la señal, el ingreso ya dio la señal y el relato que me hicieron de lo que hubo que bregar para conseguir esa sala, que igualmente resultó chica para la cantidad de público que había y lo que quedó fuera por estas restricciones. Bueno, desde ya, la opinión de todos los profesores de Derecho fue unánime en cuanto a que este engendro normativo, el DNU 70 barra 2023, era nulo, de nulidad absoluta e insanable por su manifiesta inconstitucionalidad y se debatió en torno, o se puso en torno a las cláusulas afectadas por esta malhadada presentación que se hizo cuando el Congreso estaba funcionando y ya había un paquete de leyes, y cuando digo paquete digo leyes diferenciadas que se pretendiera por el Poder Ejecutivo someter al tratamiento y debate en el Congreso de la Nación, debió haberlo hecho así, uno por uno, y cumplir con la promesa que hizo el día del acto de asunción, el día de diciembre, cuando dijo que a partir del día siguiente iba a declarar el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación que abarcaría desde el día de la convocatoria hasta el primero de marzo, fecha de la labor ordinaria del Poder Legislativo. Bueno, no fue así, cinco días después del día se presentó en cadena nacional acompañado por los ministros que componen su gabinete, jefe de gabinete, con más un personaje que aún no se puede identificar su función en el gobierno, pero que se erige el autor intelectual o portador, por lo menos, de la desfección normativa decreto 70 barra 2023. ¿Usted está hablando de Sturzenegger? De Sturzenegger, sí, 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 un triste personaje que ha zafado de varias acusaciones por prescripción de la acción penal, por la inercia del Poder Judicial, no así por los méritos de inocencia que pudiera exhibir él. De modo que este personaje reincorporado, como otros tantos, me refiero a Caputo, me refiero a Bullrich, bueno, no creo que jerarquicen la institucionalidad argentina y entiendo en lo personal que deben ser incorporados todo el gabinete que refrendó ese decreto, debe ser incorporado en el periodo de juicio político, porque obviamente son partícipes de esta usurpación de potestades que le corresponden al Poder Legislativo y que en el texto de la Constitución se señala que están condenados a la declaración de nulidad absoluta e insanable. Y así lo entiendo personalmente, debe extenderse esa descalificación a la conducta de los autores del engendro por aplicación del artículo 36 de deber de obediencia a la supremacía constitucional en que establece que los actos de violencia que subsuman la supremacía constitucional son nulos de nulidad absoluta e insanable que aparejan la inhabilitación a perpetuidad de ocupar cargo o función pública, la imprescriptibilidad de la acción penal y de la acción civil resarcitoria y apareja la descalificación como infames traidores a la patria del artículo 29 de la Constitución histórica, ¿no? para aquellos que se arrogan la suma del poder público. Doctor Barcesat, ¿cómo le va? Los saluda Raúl Barriela, ¿qué tal? Justamente usted estaba planteando el tema de la nulidad del decreto del que estamos hablando. Usted siempre hace énfasis en que no basta con que sea derogado, sino que el Congreso tiene que declarar nulo. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué efecto distinto produce la nulidad respecto de la derogación? Bueno, el efecto es diametralmente distinto porque aquello que es válido es lo que se deroga en el derecho. ¿Por qué dejó de satisfacer los criterios de conveniencia y oportunidad o agotó su objeto? Entonces se lo deroga, pero de ninguna manera se lo declara un acto nulo y en realidad absoluta e insanable. De manera que sería una especie de último barniz de legalidad que se le otorga por el ordenamiento jurídico cuando lo deroga. Le pongo en memoria lo que ocurrió con las leyes de punto final y obediencia de vida que bajo el gobierno de la Alianza después de discursos incendiarios simplemente se los derogó. Con lo cual los encartados en procesos por crímenes de lesa humanidad o genocidios descorcharon botellas porque en tanto que ley vigente revalidada con esa derogación quedaban exentos de toda persecución penal. Tuvo que llegar en el 2007 el gobierno de Néstor Kirchner y la brega continua de los movimientos y entidades de derechos humanos y sus cuerpos jurídicos para que se declarara la nulidad y al día siguiente la Cámara Federal de la Capital reanudó todos los procedimientos contra los autores responsables de estos crímenes que afectan la conciencia de la humanidad. Bueno, lo que tengo que destacar en esto es un tema un poco técnico pero espero explicarlo sencillo es que la ley que se dictó como regulatoria de los decretos de necesidad y urgencia y de las facultades delegadas en un artículo 24 que cuando se rechaza un DNU implica su derogación tendría que decir y así lo propusimos en el debate declara su unidad absoluta o insanable cuando así corresponde o la derogación en cuyo caso los actos cumplidos tienen seguridad jurídica. los que son nulos de nulidad absoluta y sanable tienen una sola resolución en el derecho que es volver atrás al momento previo de la producción del acto nulo es decir volveríamos a estar en diciembre 20-23 si se opera conforme la constitución dice sino como esta defectuosa redacción de una ley que por supuesto tiene rango inferior a la constitución y que no destaca en general la ley 26-122 no destaca por su técnica legislativa no es el único defecto pero este es el más grueso bueno si no es posible volver al momento previo porque el objeto se ha vuelto imposible entonces una compensación monetaria ¿a dónde apunto con esto? bueno están los aumentos tarifarios los aumentos de servicios prestacionales de salud de educación todos estos alimentos todo esto tendría que volver atrás ahora allí donde hubiere algún daño económico ese daño económico se repara en principio la obligación no le corresponde al Estado porque quien cometió esto es un funcionario público concretamente el presidente de la nación y su gabinete de ministros pero el orden jurídico es claro también en esto los responsables de la nulidad son quienes deben sufragar estos gastos de manera que el Estado tiene que tener la manda de que una vez anulados estos aumentos o dispuestos a lo que tenga que dispararse la compensación económica va a recaer sobre los autores de este engendro normativo modo que es muy distinta la situación como pueden comprender y muy alentadora también porque significa que todos estos brutales desmedidos abusivos incrementos en lo que hace la vida material y cotidiana van a ser revistos a consecuencia de la anulación del engendro normativo doctor bueno creo que solo una mente trasnochada puede considerar constitucional este DNI DNU perdón pero en la oposición en cierto sector de la oposición se ha planteado que bueno la inconstitucionalidad está dada por una cuestión formal se vio el artículo 99 de la constitución entre otros etcétera pero destacan que en cuanto a su contenido estarían avalándolo pero si uno lee detenidamente el DNU encuentra que cada una de estas normas en general violan artículos precisamente de la constitución no solamente es una cuestión formal sino una cuestión de contenido no sé usted qué opina yo digo que es una cuestión basal se dice que la validez es el ser del derecho y la nulidad su contracara estamos hablando de la existencia de lo jurídico de su no existencia de manera que se diga que eso es procesal hay que ser muy pelotudo realmente en un examen de derechos dicen eso va un bochazo va un bochazo bueno tenemos una situación rara en estos debates un senador lo hijo es que dice que vinieron con la constitución los senadores bueno vaya lo horrible sería que no se vinieran con la constitución bueno es inentendible y también quiero destacar por este conflicto conflicto o juego político que hay con la corte suprema cuyo presidente ha declarado aguardamos que esto se resuelva en la política antes que nosotros tengamos que decidir o pronunciarlo al respecto más allá del especulativo y de moverle sacarle el culo a la jeringa tiene un sentido jurídico que no se puede desconocer ¿por qué? porque quien tiene la competencia constitucional para dictar las normas en este caso las leyes de la nación es quien primero tiene la facultad de anularlas cuando se han producido con desvío o usurpación de poderes bueno por supuesto lo que está transitando ahora en el congreso es que el primero que tiene la competencia lo haga lo que no quita que el poder judicial que es el último resguardo de esa supremacía constitucional lo declare si es que el congreso de la nación incumpliendo su mandato porque recorremos que todos juran cumplir y hacer cumplir en cuanto a ello depende la constitución nacional si se apartan de ese mandato bueno entonces ellos también tendrán que ingresar en el pedido de juicio político que se presume se sabe que en poco tiempo estará radicado en el congreso de la nación para que los malhechores de la institucionalidad sean debidamente juzgados y removidos del cargo por haberse prestado a este acto usurpatorio que no es formal sino profundamente material y de la existencia misma del derecho cual es el concepto de validez doctor usted además es un gran militante histórico de los derechos humanos hay una cuestión que por ahí no se está hablando tanto que es el tema del famoso protocolo de Burrich anti piquete usted al respecto bueno yo soy abogado yo creo que furibundamente anticonstitucional entre otras cuestiones además de violatorio de normas internacionales de derechos humanos etcétera usted al respecto con respecto al tema del protocolo qué opinión tiene tengo esta misma opinión de que es nulo en olea absoluta no sólo por la protección al derecho de libertad de opinión y de protesta sino que en ese artículo 36 de deber de obediencia a la supremacía de la constitución nacional se dejó establecido en su último párrafo que el pueblo argentino tiene el derecho de resistir estos actos o hechos de violencia institucional de manera que estamos ejerciendo aquellos que hemos ganado las calles las plazas de la ciudad en protesta por este avasallamiento de las inconvencias del congreso de la nación hemos dejado claro que estamos ejerciendo un derecho de garantía e imperativo constitucional ¿no? porque está en una cláusula que es obediencia de manera que es imperativa y esa imperatividad impregna también este último tramo de que el pueblo tiene el derecho de resistir estos actos o hechos de violencia institucional doctor para ir cerrando el tiempo finalizar no, no, no pero en realidad porque cada vez que lo hemos llamado da clase y es fantástico pero quería pedirle un análisis de situación con relación a algunas cosas que vienen pasando sin solución de continuidad desde el 10 de diciembre de financiamiento del INADI de financiamiento de la universidad ayer la inspección general de justicia que elimina la disposición de igualdad de género en las sociedades una modificación simbólica de salones de la casa de gobierno usted es un testimonio de décadas de lucha el ciudadano Barcesata hasta esta altura lo quiero correr un poco del profesor de derecho constitucional ¿qué ve? bueno creo que el ciudadano o todos los ciudadanos todos los habitantes de esta nación debemos ver que se está derrumbando el Estado-Nación y que esto tiene una finalidad económica muy clara la apropiación de nuestras riquezas y recursos naturales quienes mejores lo expresan han sido esa apropiación me refiero la general a esta Richardson y el embajador de Estados Unidos que están presionando para que no haya ningún otro que no sean ellos sus intereses económicos los que apropien esas riquezas y recursos naturales y para eso por supuesto hay que destruir el Estado-Nación para que no haya resistencia alguna vamos a hacer una factoría una especie de dependencia del Foreign Office para que ellos puedan arbitrar aquello que no tienen el conjunto de riquezas y recursos naturales que están en el territorio argentino y que diría con una visión geopolítica en el continente suramericano es decir no solamente con nosotros lo que pasa es que encontraron ahora un mes que 13 es el más propicio para llevar adelante esto y por lo tanto cabalgan rápidamente para producir hechos consumados están arrancando las tierras de la Patagonia para dominio extranjero los humedales en las zonas de gran belleza paisajística de linderas a nuestra cordillera bueno todo esto está en el plan general del imperio para fundamentalmente hacerse del litio del sílice del tuxteno que son minerales estratégicos para el desarrollo científico tecnológico y que ellos aplican para el armamental de guerra doctor gracias por su tiempo y para despedirlo le elegimos nosotros ponemos un tema después de cada reportaje nos vamos con la yumba le deseamos un buen fin de semana bueno gracias hasta luego igualmente para ustedes gracias